El diplomático en un primer trino precisó que nunca he dudado de la imparcialidad de la Corte, excepto en el caso de la magistrada Lombana, quien ha demostrado un interés personal en mis procesos. Durante mis años como congresista, la Corte siempre ha sido mi juez natural e imparcial. Mientras que en otro tuit explicó que desde el territorio colombiano avanzaré en el proceso de entrega y transición de la embajada en Venezuela. He informado a la Cancillería sobre mi renuncia al pago de viáticos. Quiero ser claro. No mantengo este cargo por el fuero ni por el sueldo. De otra parte, la Cancillería también reportó descuentos al salario del embajador por no justificar la ausencia del cargo durante 15 días en el periodo comprendido del 7 hasta el 22 de junio del presente año. En un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores, firmado por la directora de Talento Humano, Silvia Carrizosa, se precisó que el embajador Benedetti no se ha presentado al lugar de trabajo dispuesto por la Administración en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Para Focus Noticias informó Jorge Gutiérrez y Alejandro Márquez.